Yendo a la lectura de los hexagramas, hasta el momento habíamos visto los 8 primeros hexagramas duplicados, cielo, tierra, agua y fuego, viento y trueno, lago y montaña, que en realidad son los trigramas duplicados formando esos 8 hexagramas que aparecen en distintas partes, son como puntos clave, yo les diría como marcas que están distribuidas a lo largo de los 64 hexagramas, empezando con cielo y tierra y terminando con agua y fuego, en lo que se llama la primera mitad del ICHIN, que es el canon inferior, que habla más sobre lo que se dice sobre los asuntos más como de las leyes cósmicas, y el canon inferior, que es la segunda parte, que va desde el hexagrama 31 hasta el 64, se dice que habla más de los asuntos humanos, pero igual están un poco mezclados también, no es exclusivamente solo de lo natural o solo de lo humano. Ahora, si nos quedamos con estos 8 hexagramas que son de trigramas duplicados como marcas a lo largo del camino, tenemos un camino largo para recorrer, y todo camino empieza desde el comienzo. Entonces, hoy vamos a empezar con el hexagrama 3 y 4, con esta versión del ICHIN taoísta de Liu Yiming, traducido por Thomas Cleary, entendiendo que estamos utilizando, desde este punto de vista, el ICHIN como una herramienta de desarrollo espiritual, como una herramienta que nos ha, como una guía en el camino del desarrollo espiritual. No es necesario que uno sea taoísta, ni que practique ningún tipo de fe o disciplina en particular, pero sí nos va a servir como guía y vamos a estar utilizando este lenguaje para entender las distintas etapas de ese desarrollo interno. Entonces, como se suele traducir muchas veces, al inicio está la dificultad inicial, que es el hexagrama número 3. También el maestro Juan lo traduce simplemente como comienzo, que es otra posibilidad, es el trueno abajo y el agua arriba. Y el hexagrama dice lo siguiente en el texto. En dificultad, la creatividad y el desarrollo son eficaces si son correctos. No utilizar, hay un lugar donde ir, es beneficioso establecer un gobernante. Ese era el texto antiguo. Luego viene la explicación de Liu Yiming. Dice, dificultad significa tener problemas para progresar. Recuerden que el primer hexagrama después de cielo y tierra, es como el inicio del cambio. Siempre va a haber dificultad al inicio. En cuanto a las cualidades del hexagrama, arriba está el peligro del agua. Recuerden, el agua representaba lo abismal, lo peligroso. Debajo del movimiento del trueno que representa la acción. Actuar en peligro. La acción en peligro no puede salir fácilmente del peligro. Por eso se llama dificultad. Este hexagrama representa el comienzo del avance del Yang. Sigue el hexagrama del cielo en la secuencia de los impares. Es el número 3. O sea, sigue el 1. El 1 es el cielo, la fuerza Yang creativa pura. El 3, el siguiente, es la dificultad. El cielo es la cualidad de la fuerza. El avance del Yang es el avance de esa fuerza. Es precisamente por no ser fuerte que uno promueve la fuerza. Viene como esta idea de que uno pone en valor aquello de lo cual carece. Porque el trueno, si bien viene del cielo y el trueno es fuerte o está en movimiento, no se compara la fuerza del trueno con el cielo. Siempre el cielo es infinitamente más fuerte. La cualidad de la fuerza es el Yang real primordial. La verdadera energía original. Cuando esta energía se mezcla con los condicionamientos adquiridos, se oculta. Bien. También está la idea de que el trueno, todo comienza con el trueno, con esa agitación interior. Pero acá está hablando de que esta energía primordial se mezcla con los condicionamientos adquiridos. Tenemos esta idea en la cultura taoísta de que la mente adquirida, las influencias culturales, nos van velando la naturaleza original. Por eso dice, se oculta esa energía primordial. Pero aunque no se manifieste, nunca desaparece del todo. A veces aparece. Pero la gente está confundida por las cosas del mundo, envueltas en pensamientos errantes. Así que pasan por alto incluso cuando están ahí mismo, sin querer reconocer la realidad. Es como que dentro de la realidad, o sea, en nuestra vida cotidiana, aunque tengamos la manifestación clara de la energía primaria original, no la podemos ver porque estamos velados por nuestra conciencia condicionada. Cuando aparece esta energía primordial, es lo que se llama la medianoche viviente en nuestros cuerpos. En ese momento nos fundimos en las cualidades del cielo y la tierra, unidos a la luz del sol y la luna, armonizados con el orden de las cuatro estaciones. Es la puerta del yin y el yang, la puerta de la vida y la muerte, el manantial de la esencia y la vida, la raíz de la fuerza y la sumisión. El crisol para crear vida en el horno alquímico. Es esta energía primordial interna, es de alguna manera la fuente de todas las transformaciones internas que ocurren adentro de uno, es porque tenemos un poco, es como esa chispa divina, podríamos pensarle, hay un poco de esa energía vital, universal, que permea todo el universo, también está dentro nuestro y cuando aparece en ese momento es cuando, dice, nos fundimos con las cualidades del cielo y la tierra, unidos al sol y la luna, armonizados con el orden de las estaciones. Entramos como un estado de conexión con el todo. A la energía original del verdadero yang primordial está aquí esa energía, o sea, está presente. Aquellos que la conocen la cultivan diligentemente, restaurando lo primordial dentro de lo temporal. De la vaguedad pasa a la claridad. De un yang crece gradualmente hasta que alcanza inevitablemente la plenitud pura de los seis yang. En este caso está hablando de los seis yang del hexagrama del cielo. ¿Por qué hacer referencia a esto? Porque el comienzo, el punto de partida, busca volver al origen. El comienzo del hexagrama 3, pero busca volver al origen, que es el hexagrama 1 del cielo. Busca hacer crecer ese yang. Pero está haciendo crecer ese yang dentro de lo que le llama la dificultad. La dificultad representada por el trigrama del agua arriba. Entonces dentro de la dificultad, es como venimos, como esta idea, por ejemplo, de venimos de un estado suposición, ¿no? De una conciencia espiritual. Nacemos, encarnamos en un mundo físico lleno de dificultades, de peligros, para volver a conectar con esa dimensión espiritual. Pero empezando desde el principio. Acá es como el bebé recién nacido. Esto significa que también en la dificultad hay un camino de creatividad y desarrollo. ¿Por qué se nos presentan estos obstáculos, estos desafíos? Bueno, a través de la dificultad, en el medio del conflicto es donde alcanzamos este desarrollo interno. También podemos tomar la dificultad externa como un camino para la creatividad y el desarrollo. Dice el texto. Sin embargo, las personas están restringidas por el temperamento, influenciadas por el hábito acumulado. La energía primigenia del verdadero Yang está profundamente enterrada. Aunque haya un tiempo de restauración, la verdadera energía sana es débil y la energía aberrante es fuerte. Mientras la verdadera no prevalezca sobre la falsa, no podrá expandirse y elevarse inmediatamente. Está hablando entonces de que necesitamos un proceso de cuidar esa energía, cultivarla, dedicarle tiempo para restablecer ese contacto con el Yang primordial. Así que se trata de contenerla cuidadosamente y almacenarla de forma segura, preservando este potencial vivo, no dejando que sea dañado por influencias externas, convirtiéndolo en la base de la restauración. Por eso el texto dice eficaz, si es correcto. También dice no utilizar, hay un lugar al que ir. Eso es referido a los caracteres antiguos que acompañaban el hexagrama. Entonces tenemos esta energía primordial pura adentro nuestro, pero al principio es como muy débil y necesitamos cuidarla, almacenarla de forma segura, contenerla cuidadosamente. Es como no dejar que se dañe por influencias externas, habla de cuidar esa energía interna progresivamente hasta que vaya desarrollándose, hasta que llegue de vuelta a ser ese Yang puro. Necesitamos irla cuidando dentro del peligro. El peligro es el peligro de descuidarla, el peligro de que se agote esa energía por no saber contenerla también. La corrección no es vacío sin acción, dice acá. No usar no significa que no haya absolutamente nada que hacer, pero cuando has hecho cosas con la mentalidad humana durante mucho tiempo, la mente del Tao no se manifiesta. Restaurar lo positivo dentro de la negatividad es acción en el peligro. Si procedes imprudentemente, deseoso de un progreso rápido, aumentarás el peligro. Entonces el peligro acá también hace referencia a estar condicionado por la mente humana. También estos condicionamientos externos no permiten que en la mente natural, la mente del Tao se manifieste y necesito restaurarla dentro de esa negatividad. Por eso hay una acción concreta, pero tengo que ser cuidadoso frente al peligro externo. Uno de los peligros que menciona entonces es el deseo de un progreso rápido. Si uno procede imprudentemente, aumenta el peligro. Entonces al comienzo tenemos que reconocer nuestro lugar de cultivo y no desear avanzar. Muchas veces hay advertencias en las escuelas de cultivo interno donde si uno quiere hacer trampa para progresar rápidamente, se va a encontrar con más dificultades también. Entonces también se aconseja seguir a un maestro, seguir un linaje, seguir una guía que nos puede ir llevando desde donde estamos progresivamente a mejores lugares. Dice, si quieres restaurar la positividad, lo mejor es corregir primero la mente. Cuando el texto dice es beneficioso establecer un gobernante, simboliza la corrección de la mente. El gobernante es el líder de un país, la mente es el líder del cuerpo. Establece un gobernante y las dificultades de la nación pueden superarse gradualmente. Entonces rectifica la mente y los peligros del cuerpo pueden disolverse gradualmente. Entonces primero necesitamos rectificar la mente en el comienzo, en las dificultades que se nos están presentando frente a este camino de desarrollo. Una vez que la mente es correcta, la raíz es firme y la energía original no se disipa, entonces uno puede avanzar el fuego de acuerdo con el tiempo, depurando gradualmente, refinando gradualmente. Entonces todo lo que se ha perdido se puede recuperar. Lo que se ha ido se puede restaurar. El beneficio reside en la corrección durante la acción. Esta acción no es una acción aleatoria, sino una acción adecuadamente programada. Entonces lo que se empieza se desarrolla y lo que se desarrolla da fruto. Bien, entonces, frente a la dificultad del comienzo, el hexagrama acá está nombrado como simplemente dificultad, pero podríamos pensar dificultad del comienzo o comienzo, como lo menciona Alfred Juan, son distintas traducciones del hexagrama número 3. Lo primero que tenemos que hacer es establecer un gobernante, es decir, regular la mente, establecer cuál va a ser la raíz. La raíz va a ser la mente. Para que no se disipe la energía original necesitamos tener una mente firme frente a esta situación de dificultad externa. Y luego entonces vamos a poder avanzar progresivamente el yang, como dice, avanzar el fuego de acuerdo con el tiempo, depurando gradualmente para recuperar ese estado original. Siempre se habla de volver al origen, en este caso volver a la conexión con el yang puro del hexagrama 1. Pero necesitamos hacerlo adecuadamente sin buscar un rápido desarrollo. uno de los consejos que nos da. Y también avanzar gradualmente también hasta poder llegar a dar fruto. Bien, ese es un primer punto entonces del hexagrama dificultad. No suele ser interpretado a veces como un hexagrama auspicioso en una lectura porque implica todo el camino que tenemos por delante, pero en definitiva es como todo inicio siempre va a estar marcado por dificultades mientras nos mantengamos ordenados conociendo, yo les diría también cuál es el propósito pudiendo dirigir la mente podemos cuidar esta energía primordial y hacerla progresar sin dispersar. Ahora si vamos al hexagrama número 2 perdón, número 4, el siguiente tenemos, antes teníamos el agua arriba y el trueno abajo cuando los damos vuelta el agua pasa a estar abajo y el trueno se transforma en montaña entonces queda quietud hacia afuera y peligro hacia adentro. Entonces es una situación de oscuridad como le llaman el maestro Alfred Juan lo mencionaba como infancia en el sentido de aquello que está tapado la oscuridad de quien no ha sido iluminado de quien no ha sido educado acá vamos a ver de qué habla esta oscuridad desde la perspectiva de Liu Ming la perspectiva taoísta como aquello que también necesita ser iluminado pero cuál es la forma correcta de desenvolverse frente a situaciones de oscuridad dice en la oscuridad está el desarrollo no es que yo busque la inocencia ingenua la inocencia ingenua me busca a mí esta frase a veces se traduce como el maestro no busca al alumno sino que el alumno busca al maestro o sea, lo ingenuo busca nutrirse de la sabiduría dice el primer augurio informa el segundo y el tercero desvirtúan la desvirtuación no informa es beneficioso ser correcto este texto muchas veces se interpreta con esta idea de no consultar al I Ching repetidamente sobre un mismo tema porque dice la primera vez informa es como preguntarle al maestro volver a preguntarle lo mismo maestro, ¿qué tengo que hacer con esto? y el maestro responde la primera vez y ya volver a preguntarle lo mismo primero es no haber escuchado no haber sido respetuoso no escuché la primera vez ya la segunda vez no me informa ya incluso molesta de hecho hay un solo hexagrama en todo el I Ching no recuerdo ahora bien cuál era pero que dice volver a consultar si se es correcto o sea, en un solo hexagrama y el I Ching nos incita a volver a preguntar sobre un mismo tema en esta oscuridad el número 4 o infancia según como se interprete dice solamente el primer augurio informa la primera consulta informa tenemos que escuchar esa primera respuesta y no volver a indagar sobre lo mismo porque si no no estamos realmente prestando atención volvemos a la explicación del texto la oscuridad dice la oscuridad significa tinieblas y desconocimiento en el cuerpo del hexagrama la montaña está arriba con dos yin avanzando bajo un yang así se construye el trigrama montaña una línea yang arriba y dos yin abajo y el agua está abajo con un yang que ha caído entre dos yin ambos tienen formas de yin dañando al yang o sea, tanto en el superior como en el inferior hay un yang y dos yin tal sería como hay un desequilibrio hay más yin que yang por eso si el yang representa la luz y el yin la oscuridad hay más oscuridad que luz por eso se llama oscuridad en cuanto a las cualidades del hexagrama el peligro está dentro de la quietud hay peligro o sea, peligro porque es el agua dentro de la quietud que es la montaña la montaña representa lo quieto el peligro dentro de la quietud dice hay peligro pero capacidad de detenerse detenerse frente al peligro lo que incluye el significado de detener la oscuridad este hexagrama representa el inicio de la operación de convergencia del yin recuerden ahora estamos en la secuencia de los pares el 4 viene del 2 el 2 es yin puro la tierra la receptividad entonces después de culminar el yang primordial veníamos del el hexagrama número 3 bien ahora viene el inicio de la convergencia del yin empezamos también a querer cultivar también estos dos aspectos yin y yang este hexagrama sigue el hexagrama anterior tierra tierra significa seguir el camino de la sumisión y receptividad la receptividad lo receptivo o lo que responde también es el atributo de la tierra llevar a cabo la convergencia del yin significa devolver el yin a la sumisión después de que culmina el yang primordial en las personas surge el yin condicionado el espíritu original se oscurece y la conciencia discriminatoria hace las cosas se abandona lo real y se reconoce lo falso utilizando erróneamente el intelecto produciendo todo tipo de astucias aunque abiertamente hay luz por dentro está realmente oscuro de ahí viene la oscuridad entonces oscuridad también en este caso es no estar en contacto con el espíritu original mientras que la conciencia discriminatoria la mente artificial sería está operando y realizando las cosas produciendo todo tipo de astucias también pero realmente no hay una verdadera luz interior no hay no hay luz interior por lo tanto oscuridad menciona una vez que has entrado en la oscuridad la esencia se perturba y la vida se desestabiliza en un solo día naces mil veces y mueres diez mil veces sin saber cómo parar esto es muy peligroso si sabes que hay peligro y eres capaz de detenerlo por eso es la montaña frente al peligro frente al agua dice silenciando el intelecto siendo como si fueras ignorante y mudo aunque exteriormente estés sin conocimiento interiormente realmente tienes conocimiento bien silenciando el intelecto dice siendo como si fueras ignorante y mudo es como no hablar no actuar no pensar es detenerse frente a situación de peligro a veces la mejor respuesta puede ser también el silencio de la falsa oscuridad vuelves a la verdadera oscuridad así es como en la oscuridad hay paradójicamente un camino de desarrollo también la verdadera oscuridad es también es esa el yin puro es esa conciencia absoluta del vacío en el cual surgen todas las manifestaciones entonces está hablando que así como habíamos hablado antes de mantener conociendo lo blanco mantener lo negro hay una oscuridad que es negativa podríamos pensar que no tiene que ver con el camino del desarrollo pero también hay una oscuridad que sí tiene que ver con el desarrollo que es volver a a ese silencio a ese vacío interior dice el mejor desarrollo de la oscuridad es la inocencia la oscuridad de la inocencia sigue inconscientemente las leyes divinas tranquila y sin agitación pero sensible y eficaz todas las acciones fluyen de la esencia fundamental este es el estatus digno de un sabio el aspecto del humano celestial también esto es un ideal obviamente no es que vamos a poder emularlo de forma inmediata pero el estatus de un sabio como el modelo a seguir está hablando de este estado también de inocencia tranquila y sin agitación en la cual todas las acciones fluyen espontáneamente de esa esencia fundamental pero cómo comportarse frente a esa oscuridad es cultivando entonces esa inocencia esa espontaneidad interna también que sigue inconscientemente dice sigue inconscientemente las leyes divinas también no es algo que sea forzado sino que espontáneamente ocurre desde esa tranquilidad y sin agitación quien recorre el camino de la oscuridad debe volver a la oscuridad de la inocencia sólo entonces es la oscuridad la que retorna al origen sin embargo esta oscuridad del retorno al origen no consiste en buscar uno mismo la inocencia ingenua sino que es la inocencia ingenua la que se busca a sí misma que la inocencia no se busque a sí misma significa que no se produce mediante un esfuerzo formal y que no está ligada a las formas la inocencia que se busca a sí misma significa que surge de forma natural y no cae en la vacuidad entonces algunos conceptos importantes dice no se produce mediante un esfuerzo formal o sea uno no puede forzar ese estado de inocencia ese estado de búsqueda también del retorno al origen tiene que ser algo que surge espontáneamente adentro de uno y no cae en la vacuidad es un estado de bueno frente a una situación de oscuridad en la que estamos a veces la oscuridad podemos ser no ser conscientes de la oscuridad en la que estamos muchas veces y creernos que estamos en la luz cuando realmente estamos muy lejos de ahí pero es volver a ese origen bien es buscar en uno uno mismo esa inocencia ingenua que es la que me va a reconectar también no es desde un lugar de arrogancia en todo caso sino desde un lugar también habíamos hablado un poco de humildad también pero es desde ese estado de inocencia es el estado del desconocimiento pero un desconocimiento está más cerca del origen que el desconocimiento que que me da creerme lleno de conocimientos de la mente condicionada con conocimiento de lo falso sería no aferrarse a las formas no caer en la vacuidad no material no vacío puesto que no se trata de buscar lo real tampoco se excluye lo artificial siempre en calma pero siempre receptivo siempre receptivo pero siempre en calma no es oscuridad pero se parece a la oscuridad es oscuridad pero en realidad no es oscuridad está hablando un poco de la dualidad de la apariencia también las cosas externas no pueden entrar dentro los pensamientos no pueden surgir uno no busca la realidad pero la realidad está aquí bien yo lo asocio mucho a este texto también como un estado de práctica de meditación en silencio hay muchas prácticas que se realizan también en oscuridad en cuevas también en ausencia total de estímulo externo incluso de luz se dice que aparecen espontáneamente empiezan a surgir algunos procesos adentro de nuestro cerebro frente a la ausencia de luz que van llevando a estados más sutiles de conciencia también lo puedo asociar con eso donde dice no es oscuridad pero se parece a la oscuridad dice es oscuridad pero no o sea dentro de la oscuridad en una oscuridad de luz exterior puedo internamente empezar a manifestar también otras cosas que no necesariamente hacen que se hace una oscuridad absoluta o sea es difícil de explicar pero ocurren otros procesos dentro de esa oscuridad interna que hacen que no sea totalmente una oscuridad vacía y no material bien es como conectar con ese con el Wuxi conectar con el vacío que todo lo sostiene no está realmente vacío dice uno no busca la realidad pero la realidad está aquí pero este camino que no es ni forma ni vacío tiene dos métodos nutrir la oscuridad y abrir la oscuridad que deben conocerse cuando el yin y el yang están mezclados y la realidad natural aún no ha sido herida y las influencias externas aún no han entrado la oscuridad pertenece a la realidad es como un primer augurio cuando las varas de milenrama aún no se han dividido esto hace referencia al proceso de consulta de liching con varillas en ese primer momento antes de la división también como antes de la división del yin y yang seguramente dando dirección al principio uno debe ser abierto tranquilo sincero y serio yendo así por el camino de la no contradicción una vez que el yin y el yang se han dividido hay una falta de la realidad natural las influencias externas se cuelan y la oscuridad acaba en falsedad es como cuando las varas de milenrama se desordenan después de dos o tres augurios sin esperar sus indicaciones uno puede cambiar de disposición yendo así por el camino del esfuerzo estamos hablando de algunos estados no son fácil tampoco de describir tampoco yo soy quizá la persona más indicada para hablar acerca de estos estados más sutiles de la conciencia pero un poco lo que me está diciendo es que yo lo puedo asociar en este momento con la oscuridad en este caso antes de la separación del yin y yang que ya comienza con el taiji antes de la separación de la oscuridad y la luz de lo manifiesto y lo no manifiesto está en estado de fusión en ese estado de wuji del wuji viene el taiji pero si yo puedo volver ese wuji a ese vacío infinito a ese espacio primordial es como una oscuridad pero no es realmente oscuridad porque está todo contenido ahí está todo equilibrado también antes de esa división entonces un poco de este retorno al origen es volver ese estado de fusión primordial antes de la separación del yin y yang por eso lo compara con el método de consulta de liching antes de separar las varillas como decir antes de arrojar las monedas serían sin esperar sus indicaciones uno puede cambiar su disposición yendo así por el camino del esfuerzo bueno para terminar dice la senda de la no manipulación nutre la oscuridad de la realidad la senda del esfuerzo transforma la oscuridad de la falsedad bien habla de la no manipulación es como el wuwei la no intervención es decir no buscar forzar las cosas si yo voy por la senda de la no manipulación voy a la oscuridad de la realidad habla de ese contacto con la realidad la senda del esfuerzo me habla de la oscuridad de la falsedad es como que hay dos oscuridades hay una oscuridad que tiene que ver esa realidad interior y una oscuridad falsa. Nutrir la realidad, transformar la falsedad, esforzarse y no esforzarse deben utilizarse según el método y la situación según convenga. Se puede partir de la lucha y terminar en la no lucha o se puede tener éxito en la lucha a través de la no lucha. En cualquier caso el logro final es utilizar el bien más elevado sin maldad totalmente integrado con el principio natural para volver al origen, regresar a lo fundamental y volver a la inocencia. Aquellos que recorren el camino de la oscuridad deben hacerlo de la manera correcta. Respecto de la oscuridad entonces el I Ching Taoísta, yo lo puedo asociar también con lo que nos dice el maestro Juan de este estado de infancia, de lo que necesita ser iluminado o educado, pero en este caso ya está hablando en el I Ching Taoísta de Liu Ming como la oscuridad como camino, como volver a ese vacío o frente a situaciones de peligro y detenerse frente al peligro y buscar en esa situación de oscuridad con lo cual es el camino, hablando de la no manipulación, hablando del Wu Wei, de cómo seguir progresando, como el agua que fluye también saliendo como un manantial debajo de la montaña, también es otra de las imágenes del agua debajo de la montaña, encontrar el camino para salir de la oscuridad también es a través de la manipulación, a través de ese Wu Wei también. Esa es una vía posible, otra vía posible es utilizar la oscuridad como una vía para volver al origen. ¿Cuál es el origen? Tenemos por un lado el origen del Yang primordial, es lo que habíamos hablado con el comienzo, buscar incentivar ese fuego, volver al origen del Yin, de la convergencia del Yin, es volver a ese estado de receptividad, de fusión, de oscuridad, de Yin puro a través de estas prácticas, a través de la no manipulación también. Bueno, les dejo ahí para los que están suscriptos entonces la lectura del comentario, acá solo leímos el texto, la lectura del comentario de los hexagramas dificultad y oscuridad, la lectura de las líneas y los hexagramas mixtos, para quienes estén suscriptos y quieran en el material completo del y-ching taoísta. Esto es taoísmo puro y duro, no es algo para, como se dice, taoísmo for dummies, no es algo superficial, es bastante denso el texto en sí mismo y también oscuro en cierto sentido, requiere reflexión, no es algo para tener digerido de la noche a la mañana. Así que vamos a ir hasta acá por ahora, de a poco, avanzando con los hexagramas en este camino que recién está comenzando en la dificultad y en la oscuridad, como todo comienzo, hay mucho progreso por delante. Bien, bueno, gracias ahí por estar presente, por escuchar y cualquier consulta o comentario lo pueden hacer llegar, como para seguirlo discutiendo en el próximo encuentro también. Gracias. 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 Gracias.